Jueves 6 de noviembre de 2014, estas son las noticias. Fue detenida Mireia Guzmán Rosas, exsecretaria de Finanzas en la administración de Leonel Godoy, se la acusa de peculado. Dictan auto de formar prisión contra Desiderio Camacho Garibo. Rinden protesta alcalde sustitutos de Pazco Arigüetamo, fueron investigados por el CISEN. Subirá el agua de un 8 a un 16% en 2015, advierten usuarios. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido a su espacio Noticioso Respuesta TV. Yo soy Mónica Moro y les saludo como siempre con aprecio a través de www.respuesta.com.mx, por supuesto desde la ciudad de Morelia, en Michoacán, México. Y esas son las noticias al día de hoy. Fue detenida Mireia Guzmán Rosas, quien se desempeñará como secretaria de Finanzas en la administración de Leonel Godoy Rangel. Se la acusa de peculado. El comisionado federal, Alfredo Castillo Cervantes, reveló que en contra de la exfuncionaria, la Contraloría posee 14 procedimientos administrativos para notificarle, de los cuales se desprenderán 12 inhabilitaciones y los resultados de la auditoría podrían alcanzar a otros exfuncionarios. El comisionado federal confirmó que esta mañana la Procuraduría General de Justicia del Estado cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Mireia Guzmán Rosas, exsecretaria de Finanzas, durante el periodo del exgobernador Leonel Godoy Rangel, por el delito de peculado en agravio del gobierno del Estado. La hoy detenida, desde su cargo como secretaria de Finanzas durante el periodo de enero del 2011 al 14 de febrero del 2012, con el entonces gobernador Leonel Godoy Rangel, careciendo de facultades, comprometió un inmueble perteneciendo al gobierno del Estado por un periodo de 20 años que trascendía al periodo por el que elaboró ocasionando una afectación al patrimonio estatal. Para este agravio al Estado, la exsecretaria firmó un contrato con una serie de irregularidades en sus cláusulas para establecer que el arrendatario no pagaría renta alguna a favor del erario público. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz, María Selvarela. Dictan auto de formal prisión contra Desiderio Camacho Garibo. Por su probable responsabilidad en los delitos de enriquecimiento ilícito y operaciones realizadas, con recursos de procedencia ilícita, esta mañana se dictó auto de formal prisión a Desiderio Camacho Garibo, quien fungiera como secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Michoacán, durante la administración del gobernador Leónel Godoy Rangel. El juez tercero de lo penal, Cristóbal Lubiano Tena, dictó el auto de formal prisión al exfuncionario a las 11.10 horas de este jueves, a quien se le fijó una fianza de 37 millones de pesos. Voz, María Selvarela. Promueve Alfredo Castillo Cervantes, Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, reformas al Código Penal de Michoacán, ello para que exfuncionarios que cometan peculado no alcancen fianza. El comisionado Alfredo Castillo Cervantes promueve ya que sea reformado el Código Penal de Michoacán para establecer el peculado o mal ejercicio de recursos públicos como delito grave, ello a fin de que los detenidos que cometen estas ilegalidades durante su cargo en administraciones públicas no alcancen fianza cuando son detenidos. Informó que ya ha dialogado con los legisladores estatales al respecto, ya que los operativos y las labores de inteligencia para rastrear a exfuncionarios que incurrieron en peculado pueden no quedar completas en el proceso de impartición de justicia, ya que el mecanismo actual de la ley permite a los inculpados de este delito pagar fianza para seguir su proceso penal fuera de la cárcel. Precisó que la fianza para quienes cometen delitos patrimoniales en contra del Estado puedan ser considerados como delitos graves para que no alcancen estos beneficios. Con información de Teresa de la Torre, Voz María Selvarela. Espera Alfonso Martínez Salcázar que la detención de ex servidores públicos no sean cálculos electoreros. El presidente de la mesa directiva del Congreso local señaló que es necesario que se finquen responsabilidades al titular de la Auditoría Superior de Michoacán por su deficiente desempeño. El presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Alfonso Martínez Salcázar, espera que la detención de ex servidores públicos por el delito de peculado o enriquecimiento ilícito no sean cálculos electoreros y reconoció que el trabajo del titular de la Auditoría Superior de Michoacán, José Luis López Salgado, ha sido deficiente. Recordó que el Parlamento Michoacano no ha aprobado las dos últimas cuentas públicas, una de ellas del perredista Leonel Godoy y otra más del priista Fausto Vallejo, debido a que no se ha realizado una buena auditoría. Desconoció si es necesario que se finquen responsabilidades a López Salgado, debido a que en las constantes auditorías que se realiza a los servidores públicos nunca encuentran o fincan responsabilidades a pesar del detrimento financiero por el que atraviesa la entidad. Con información de Alejandra Martínez, Voz María Selvarela. Los ciudadanos demandan que las investigaciones en torno a exfuncionarios se realicen conforme a derecho y así se debe hacer. Eso lo manifestó el gobernador Salvador Jara. El gobernador Salvador Jara Guerrero consideró que las investigaciones en torno a la detención de la exsecretaria de Finanzas en el gobierno de Leonel Godoy Rangel, Mireia Guzmán Rosas, se deben de realizar conforme a derecho, ya que dijo es una exigencia de los michoacanos. En entrevista y respecto a la denuncia penal que ya fue presentada por el PAN en su contra, el mandatario estatal reconoció que le preocupa, sin embargo, dijo, que debido a que ha iniciado el tiempo electoral, empiezan este tipo de acciones por parte de los partidos políticos. Con información de Línea Martínez Avilés, Voz María Selvarela. «Meto las manos al fuego por Mireia», aclamó Leonel Godoy Rangel. El exgobernador ahora defendió a quien fuera su secretario de Finanzas y dijo que no es una delincuente peligrosa, como la presentó el comisionado federal. «Mireia no es una delincuente peligrosa», advirtió el exgobernador michoacano Leonel Godoy Rangel, al asegurar «yo meto las manos al fuego por ella, porque es una mujer íntegra e intachable». Así reaccionó ante la detención de quien fuera la secretaria de Finanzas en el último tramo de su administración. Acusó al comisionado federal Alfredo Castillo Cervantes de cometer un abuso de poder al anunciar en rueda de prensa la detención y acusarla públicamente de peculado, cuando el asunto por el cual se le acusa no es penal, podría ser civil. Criticó que en conferencia de prensa se violen flagrantemente los derechos humanos de la detenida y la presunción de su inocencia, mientras se le exhibe como la peor delincuente. Dijo que Castillo Cervantes no puede estar hablando en estos momentos de que los 14 procesos administrativos, que apenas inician en contra de Mireia, concluirán en su inhabilitación. Con información de Mónica Mora, Voz María Selvarela. Hay una cacería de brujas contra activistas y exfuncionarios de gobiernos de izquierda, la consideró el diputado local perredista Eleazar Aparicio III. El diputado local perredista Eleazar Aparicio III salió en defensa de los ex servidores públicos recientemente aprendidos por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, y acusó que se trata de una cacería de brujas contra activistas y exfuncionarios de gobiernos de izquierda. Así lo manifestó en entrevista que otorgó, en lugar del coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, Fidel Calderón Torreblanca, luego de que cancelara la rueda de prensa que anunció Daría en conjunto con Carlos Torres Piña, líder estatal de Laurinegro, en el Salón de Recepciones del Parlamento Michoacano, para fijar una postura sobre la detención de Mireia Guzmán y de Desiderio Camacho Garibo, ambos exintegrantes del gabinete godoyista. Creemos que es una cacería de brujas hacia activistas, hacia exfuncionarios de gobiernos de izquierda y no solamente en Michoacán, señaló. Con información de Alejandra Martínez, Voz María Selvarela. Yo rindieron protesta alcalde, sustitutos de Pátzcuaro y Huétamo fueron investigados por el Cisen. Durante la sesión ordinaria de este jueves, Jorge Gabriel Pita Arroyo rindió protesta como presidente municipal provisional de Pátzcuaro, en sustitución de Salma Carrum Cervantes y Juan Carlos Madero Sánchez, en lugar de Dalia Santana Pineda, quienes se encuentran recluidas por presuntos vínculos con el crimen organizado. Ambos presidentes municipales provisionales fueron investigados por los órganos de seguridad nacional para evitar vínculos con las mafias michoacanas. Fue los primeros días de septiembre del año en curso, cuando la Procuraduría General de la República informó que puso a disposición del juez cuarto de Michoacán que puso a la presidenta municipal por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud. Carrum Cervantes apareció en un video en medio de una reunión con el líder máximo del cártel de los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, alias La Tuta. Con información de Alejandra Martínez, Voz María Selvarela. A un año de su homicidio no hay justicia para quien fuera alcalde de Santa Anamaya, Ignacio López Mendoza. La familia del alcalde petista Ignacio López Mendoza de Santa Anamaya mantienen la exigencia de justicia para resolver el caso que conmocionó a los pobladores de ese municipio, quienes a un año del crimen que se cumple este 7 de noviembre le harán un homenaje y develarán una escultura erigida en su memoria. La hija del finado munícipe, Natasha López Morales, dijo sobre las investigaciones del caso que está en manos de la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato que han solicitado que la PGR atraiga el proceso. Y a pregunta expresa, advirtió que si la investigación es atraída por la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, es posible que le puedan dar carpetazo, por lo que advirtió, eso no lo vamos a permitir. Ello en rueda de prensa ofrecida hace unos minutos en esta capital. Con información de Teresa de la Torre, Voz María Selvarela. Es necesario incrementar el número de incubadoras en empresas acreditadas en Michoacán. Solamente cinco incubadoras están reconocidas por el Instituto Nacional del Emprendedor. En Michoacán solamente existen cinco incubadoras acreditadas ante el Instituto Nacional del Emprendedor, manifestó la delegada estatal de la Secretaría de Economía Federal, Diana Hernández Lomelí. Así lo dejó de manifiesto durante la inauguración del Campus Tour de Morelia, que contará con la participación de 1.200 emprendedores y que se realizará este jueves y mañana viernes en el patio central del Centro de Convenciones de Morelia. Dijo que es necesario implementar el número de incubadoras acreditadas para fomentar el crecimiento económico y desarrollo de las empresas. Los emprendedores necesitan conocer y capacitarse en los proyectos productivos que van a emprender, para que puedan acceder a los financiamientos y convocatorias que tenemos. No estamos ajenos y sabemos que solamente existen cinco incubadoras en el Estado. Es necesario incrementar el número de ellas, enfatizó. Con información de Alejandra Martínez, Voz María Selvarela. Casi dos millones y medio de michoacanos ya cuentan con seguridad social y con acceso a los servicios de salud de manera gratuita a través del Seguro Popular. Dos millones cuatrocientos treinta y siete mil ochocientos cincuenta y cinco michoacanos ya cuentan con algún tipo de seguridad social y con acceso a los servicios de salud de manera gratuita a través del Seguro Popular, cuya meta de afiliación para este 2014 en el Estado ha sido rebasada, dando cumplimiento a uno de los diez lineamientos en salud comprendidos dentro de las acciones del Plan Michoacán. Así lo informó Gabriel Ochea Cuevas, comisionado para la Protección y Salud, quien especificó que este seguro popular cubre el 100% de las enfermedades de primer nivel, el 90% de las enfermedades de segundo nivel, como son cirugía general, medicina interna, ginecología y pediatría, así como de 59 intervenciones catastróficas del tercer nivel. Durante el acto de entrega de la póliza número dos millones cuatrocientos treinta y siete mil ochocientos cincuenta y cinco del Seguro Popular, conminó a los pobladores a cuidar su salud y determinó que la política sanitaria apunta a la prevención. Con información de Teresa de la Torre, Voz María Selvarela. Subirá el agua de un ocho a un dieciséis por ciento en dos mil quince, advierten usuarios. Dice José Luis Montañez Espinosa, presidente de la Asociación de Usuarios del Agua de Morelia, que para el próximo año, el Ayuntamiento de Morelia puede incrementar el costo del agua de un ocho a dieciséis por ciento. La estimación explicó que la hizo en base al comportamiento del municipio en los últimos tres años y el estudio de Bercore. Indicó que de convertirse en realidad la estimación, el acumulado de incremento en la administración de Wilfrido Lázaro Medina sería de 22 por ciento, en el caso de que el aumento para el próximo año sea del ocho por ciento, y treinta por ciento si fuera el aumento del dieciséis por ciento. Este último recalcó que Pedro Aspe recomendó a Loapas incrementar durante cuatro años el dieciséis por ciento hasta sanear las finanzas de la paraestatal. Con información de Carla Ayala, voz María Selvarela. Nuevamente, el turismo nacional e internacional puso sus ojos en Morelia. El Ayuntamiento, así como prestadores de servicios, realizan estrategias para recuperar las cifras perdidas de afluencia turística que teníamos antes de 2008. El secretario de Turismo de Morelia, Enrique Rivera Ruiz, aseguró que el turismo internacional y nacional volvió a poner los ojos en Morelia, de ahí que el ayuntamiento, en coordinación con los prestadores de servicios de turismo y organizadores de eventos, realizan estrategias para que en el 2015 las cifras sean superior a las del 2007, ya que desde septiembre del 2008, cuando fueron los granadazos, el turismo decayó considerablemente. Informó que el turismo internacional regresó a Morelia en esta noche de muertos. Lo mismo pasó con el turismo nacional, el cual incrementó en cantidad y diversidad de entidades. Según el perfil de visitantes que aplicaron el 1 y 2 de noviembre en el Panteón Municipal, Centro y Capula, la procedencia nacional fue en un 23.44% del Distrito Federal, Jalisco 19.27%, Michoacán 13.02% y Guanajuato 5.57%. Con información de Carla Ayala, Voz, Maríacel Varela. El Ayuntamiento de Morelia no se suma al buen fin y otorga descuentos en recargos y multas. El Ayuntamiento de Morelia se une al buen fin, otorgando un 50% de descuento en recargos sobre el impuesto predial y hasta el 100% en multas, además de descuentos y condonaciones en el impuesto sobre lotes baldíos, sobre adquisición de inmuebles, en espectáculos públicos, derechos por la expedición de licencias para funcionamiento de establecimientos mercantiles, derechos por licencias para la construcción y para la reparación o construcción de fincas. Se resaltó que el 50% de descuento es en todas las multas que se hayan determinado por infracciones de todos los reglamentos municipales, los pagos que se podrán hacer en las oficinas de manantiales, el módulo de Nueva España y bancos, con promociones que irán de los 3 a los 6 meses sin intereses para los pagos con tarjetas de créditos, dio a conocer Iván Pérez Negrón, tesorero municipal de Morelia. Con información de Debbie Vega, Voz, María Selvarela. Morelia será la sede a partir de este viernes del V Congreso Internacional de Belly Dance y Folclor Árabe. Los días 7, 8 y 9 de noviembre en la capital michoacana se realizará el V Congreso Internacional de Belly Dance y Folclor Árabe, teniendo como invitados Marruecos, Sudáfrica y México, a través de presentaciones, conferencias y talleres, bailarines michoacanos tendrán la oportunidad de buscar la profesionalización en el folclor de la danza árabe, a través de este congreso, dio a conocer Raúl Olmos, director de promoción y fomento cultural de la Secretaría de Cultura de Michoacán. Por quinto año consecutivo, la bailarina Norma Errejón, coordinadora e iniciadora del Congreso, destacó el apoyo de la SECUM para que se realice el evento en la ciudad, donde se tendrán espectáculos de interés para el público en general y talleres que van desde los 700 hasta los 2.000 pesos, con la presentación de la Tifa Sadi de Marruecos. Con información de Debbie Vega, Voz María Selvarela. Yo le agradezco mucho su atención, le espero mañana que ya es viernes aquí en www.respuesta.com.mx. Hasta entonces.